El Partido Verde es gran responsable de lo que hoy pasa en Colombia, Daniel Briseño tras escándalo de corrupción en la UBRE. Daniel Briseño, concejal de Bogotá, del Centro Democrático, arremetió este viernes contra el Partido Alianza Verde tras el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UBRE. Según Briseño, la colectividad es la gran responsable de lo que hoy pasa en Colombia. El concejal afirmó Los Verdes, se entregaron al gobierno Petru a cambio de las direcciones de entidades, como el SENA, el ICTEX y el DNI, y traicionaron el país. Se entregaron a Petru de la mano de Carlos Ramón González. Recibieron la Consejería para las Regiones, SENA, ICTEX y DNI, la gran mayoría ha sido cómplice por un tarro de mermelada. Traicionaron al país, manifestó Briseño en la red. En las revelaciones que hizo Osney de Pinilla, subdirector de la UNGRE, a semana fueron salpicados el presidente del Senado, Iván Name, y la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, ambos integrantes de la Alianza Verde. Pinilla aseguró que su entonces jefe, Olmedo López, el director de la entidad, le ordenó entregarle 3.000 millones a Name y Ortiz habría sido la mensajera para que el presidente del Senado recibiera el dinero. Al final de la tarde de este viernes, se conoció que Ortiz fue apartada de su cargo mientras avanza la investigación en su contra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!